En el 2004 fue el debut de Snyder con la excelente Dawn of the Dead remake del clásico de George A. Romero de 1978 y es este filme junto a 28 Days Later y Shaun of the Dead quienes reinventaron el género de los muertos vivientes. Ahora, 17 años después, Zack Snyder regresa al género que lo vio nacer en el cine para seguir expandiendo los límites del mismo con este exuberante y divertido filme. La premisa de esta película es brillante, mezclarlo su género zombie con robo, hacerlo en uno, chef kiss. Tiene embargo la ejecución de una película de Zack Snyder con todos los Snyderismos que uno se imagina y pues hasta cierto punto la historia que presenta esta introducción me gustó más que la película en general. Y algo que me gustaría ver, espero que en la precuela que se planea hacer veamos esta, la precuela animada, veamos esta historia ya que logra ser emotiva y como Snyder la hace sigue siendo dinámica. Algo que me gusta de esta película en general es que no se toma demasiado en serie a sí misma, juega con el género, pero nunca se burla del género y básicamente una película que sabe lo que es. Sin embargo se toma demasiado tiempo para hacer eso. Otra de las grandes críticas que siempre se ha tenido contra Snyder es la duración de sus películas y en esta se refleja eso muy bien ya que es innecesariamente larga. Era una película que dura básicamente dos horas y media y fácilmente pudo durar dos horas o hasta menos porque hay momentos en donde claramente se podía cortar. También vamos a tener el slow-mo, etc. O sea, todo lo que es Snyder está aquí. Otra de las críticas que he visto mucho es el enfoque del firme ya que Snyder utilizó un lente clásico que compró por eBay y básicamente lo mandó a ajustar y cuando empezó a firmar la película todavía no tenía para enfocar. Y como quiero afirmar así hasta cierto punto, esto es como que una película experimental de alto presupuesto y ¿sabes qué? Genial porque por lo menos visualmente hay una identidad. Sí, que no todo está enfocado. Fuck it. El enfoque y desenfoque a mí no me molestó para nada, más me molestó la duración y la edición del firme. El elenco es uno que me encantó y los personajes que interpretan también me encantaron. Dave Batista interpreta a Scott Ward, que es uno de los mejores papeles que ha hecho a la fecha. Mi favorito sigue siendo el de Blade Runner 2049, pero es un papel protagónico que va muy de acuerdo con el nivel de talento que tiene Batista. Y nos demuestra que el tipo además de grande y fuerte y que puede hacer buena acción, también puede llegar a tener momentos emotivos. Eso me gustó mucho. También tenemos a Ana de la Reguera interpretando a María Cruz, una vieja compañera de Scott. Y un personaje que me hubiera gustado, hubiera tenido un poco más de desarrollo, teniendo en cuenta que es una película de dos horas y media. Creo que se quedaron cortos en el desarrollo de ese personaje. Y cuando hacen un twist en su relación con el personaje de Batista, con Scott Ward, para mí no funciona. Se sentía química, pero le faltó esa escena que tuviera el payoff al final. Samantha Wynn, quien la hemos visto colaborar muchas veces con Snyder, interpreta a Chambers, que es la compañera de este otro personaje que tiene un momento super badass a los Silent Hill, en donde tienen que pasar por esta horda de zombies clásicos que básicamente están invernando porque nadie entra a la ciudad y no pueden hacer ruido mientras pasa. Lo cual me recuerda al personaje de Aliens, Private Vázquez, interpretado por Janet Goldstein. También hay un personaje que es básicamente Albert Wesker, lo que hace que esta sea la mejor adaptación de Resident Evil al cine. Dick Notaro interpreta a la piloto Peters, que hay una controversia porque fue el personaje de Chris Del Isle, que básicamente removieron completamente su personaje digitalmente. Netflix gasta un millón, millones de dólares para hacer eso, mientras que Warner Bros. ni siquiera pudo remover el bigote de Henry Cavill en el 2017. Y una de las cosas que me gustó fue el bromance que hubo entre los personajes de Omari Hardwick y Matías Schewick. Ellos dos me encantaron, me hubiera gustado ver un poquito más de tiempo en pantalla de ellos dos juntos porque creo que hubiera funcionado más. Y aquí tenemos una larga escena interesante que es la del bucle del tiempo, la del loop del tiempo en donde vemos unos muertos frente a la caja que están vestidos igual que ellos. No sabemos qué está pasando realmente con este universo de Army of the Dead, si es que hay muchas realidades alternativas, si es que esto es un loop en el tiempo. Pero, a pesar de que está cool, en este momento, solamente con la primera película, lo sentí innecesario. Algo que me encantó. Puede ser que se convierta en algo genial con el tiempo y en retrospectiva. Pero en esta película lo encontré cool más no necesario y simplemente algo que estiró más el tiempo de la historia, cuando ese tiempo pudo estar más enfocado en los personajes que me gustaron mucho. Básicamente todos los personajes me gustaron, excepto la hija de War, que es el personaje que causa todos los problemas de esta película. Tampoco me gustó que el personaje del policía no hubiera un payoff más grande, ya que lo pusieron como esta antagonista que hizo cosas malas, pero simplemente cuando tuvieron que despacharlo, lo despacharon. Entonces, con Zeus y con la reina, a lo Iron Legend, de zombie inteligente, que es algo nuevo. También lo hemos visto en Worm's Body, lo hemos visto en Fido, lo hemos visto en el final de Shadow of the Dead, Land of the Dead, la misma Day of the Dead de 1985. O sea, el zombie inteligente no es algo nuevo. Simplemente Snyder capitaliza en la idea y la lleva más allá. Como mencioné en Iron Legend, pues básicamente son vampiros realmente en la novela, pero en la película son más como vampiros zombies. El punto es que esta es la mejor adaptación de Iron Legend. ¡No! ¡No! Y tenemos toda esta jerarquía de zombies que es sumamente interesante, y después tenemos el feto innecesario, que no tiene el mismo impacto que Down of the Dead 2004 de Snyder, cuando vemos al bebé zombie. Simplemente nos hace preguntarnos cosas que no tienen respuesta en esta película. Vuelvo a decir lo mismo. En retrospectiva, cuando sigan saliendo las demás partes, los spin-offs, las precuelas, etc., quizás todo esto se vuelva en algo brillante. A fecha, no me convence. No es que no me encantó. Tenemos todas estas cosas awesome. Tenemos el caballo zombie. Tenemos al tigre blanco zombie. Que, por cierto, el tigre blanco es mi animal favorito de toda la vida. Es una versión zombie. Me encantó y hace sentido, ¿verdad? Porque está en Las Vegas. Pero el punto es que esta película logra ser intensa, interesante, divertida, extremadamente prolongada, y se estira el chicle. Pero no por eso me dejó de gustar. No me encantó, pero sí me gustó en general. Creo que hay una mejor película dentro de esta, y eso se puede decir de la mayoría de las películas. Pero, ¿verdad? Para dejarlo simple y sencillo, esta no es la mejor película que Zack Snyder hizo este año, pero me da gusto verlo en un lugar donde lo aprecien, en un lugar donde confíen en él, en un lugar en donde lo dejen ser, en donde él pueda experimentar y, ¿verdad? Y destrochar toda su creatividad. Y creo que esa parte es genial ver eso en pantalla. Y fue divertido volver a ver otra película de Zack Snyder en el 2021. Dicho eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Army of the Dead una C. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!